También, dice Iván que si le mando un beso no me deja de molestar. No me molestas, nadie me molesta. Es un placer ver sus mensajes todos los días. De repente cuando veo que a alguien le duele que no contesto, siento feo porque no le hago propósito. ¡Miren a quién tengo! ¡A Danita García! Hola, reina, reina de todas. ¿Qué pasa? Porque es una reina. ¿Ya vieron? Que conste, ¿eh? No les fallé. Vino a saludar a Danita.